Mirad, esta semana pasada hemos vuelto a tener un ejemplo de esta oposición negacionista, ¿no? Vemos que la Comisión Europea apoya y hace suya la propuesta del Gobierno de España de reformar el mercado energético y de crear un impuesto a las grandes eléctricas y en dónde se ha quedado la oposición del país. Yo os lo digo, aislada y retratada. Aislada y retratada. Porque, vamos a ver, si el Gobierno de España propone un impuesto a las grandes energéticas y también a las grandes entidades financieras sobre los beneficios extraordinarios, repito, extraordinarios, porque el endurecimiento de la política monetaria y, por tanto, de los tipos de interés que es necesario para controlar la inflación, ¿a quién está beneficiando si no es a las grandes entidades financieras? Este crecimiento exponencial que estamos viendo disparatado y desbocado de los precios de la energía producto de una guerra a las puertas de Europa, ¿a quién está beneficiando? ¿Qué cuentas de resultados están engrosando? Nosotros no tenemos nada en contra de las grandes empresas, al contrario, hasta incluso nos sentimos orgullosos de que sean líderes en el mercado global del sector financiero o el sector energético. Pero nunca, nunca tienen que olvidar que su éxito es gracias al esfuerzo de los españoles y españolas, que ahora lo que demandan es un reparto equitativo de las consecuencias económicas y sociales de esta guerra en lo que representa el esfuerzo. Por eso, hombre, si lo dice el Gobierno de España es malo por izquierdista. Si lo dice Bruselas es bueno por liberal. Ni una cosa ni la otra. Es puro sentido común. Y el sentido común indica que en época de crisis hay que arrimar el hombro en beneficio de la clase media y clase media trabajadora de nuestro país para que las alegrías de unos pocos los sean las penurias y los sacrificios de la mayoría.